Bien, vamos a continuar resolviendo ejemplos, vamos a ver un segundo ejemplo, tenemos ahora este triángulo rectángulo, un poquito más rápido, ángulo de 90 grados y por acá nos dice que este ángulo mide 75 grados, ¿ok? ¿Y qué otra cosa nos da? Bueno, nos da este valor que es de 100, 100 metros. Bien, entonces tenemos ahora estas dimensiones para este triángulo, nos damos cuenta que es un triángulo rectángulo por el ángulo recto que está marcado aquí. A diferencia del otro ejemplo, aquí nos dan como información un lado, nada más, y el ángulo opuesto, o alguno de los dos ángulos, además del de 90 grados. Entonces utilizar de manera inicial, pues el teorema de Pitágoras resulta imposible, porque para utilizar el teorema de Pitágoras necesito conocer al menos dos lados, y aquí solamente conozco los otros. ¿Ok? Entonces para eso tendríamos que comenzar a trabajar con las razones trigonométricas, ¿ok? Sabemos que las razones trigonométricas son seis, pero vamos a trabajar con estas tres en la inmensa mayoría de los ejercicios. Seno, coseno y tangente. Aquí lo que tenemos que tener cuidado, como no tenemos la medida de los tres lados, por supuesto que no podemos utilizar la fórmula que nosotros queramos. Vamos a utilizar la fórmula que, de acuerdo a los datos que conozcas, me permita despejar una incógnita. Fíjense bien. ¿Qué conozco aquí? El ángulo de 75 grados y conozco este lado que mide 100 metros. Primera pregunta, de este triángulo, ¿conozco el valor de la hipotenusa? No. La hipotenusa es una incógnita. Si este lo tomo como mi ángulo de referencia, que sé que vale 75 grados, ¿qué es lo que conozco? ¿El cateto opuesto o el adyacente? El opuesto. Así es, este es el cateto opuesto. Si este es el ángulo que voy a usar como referencia porque es el que conozco, este sería el cateto opuesto, y por lo tanto el de aquí sería el cateto adyacente. Entonces, conozco el ángulo y conozco el cateto opuesto. Tengo que buscar de las fórmulas que tengo aquí, aquella donde yo pueda utilizar el ángulo y el cateto opuesto. Si observo mis fórmulas, ¿de qué lado? Bueno, me doy cuenta que tengo, en la primera fórmula, conozco el ángulo y conozco el cateto opuesto. ¿Qué es lo que me falta? La hipotenusa. Tengo una sola incógnita ahí. ¿Ok? Si me voy con la otra fórmula, ¿conozco el ángulo? ¿Conozco el cateto adyacente? No. ¿Conozco la hipotenusa? No. No. Me voy en la otra fórmula. ¿Conozco el ángulo? ¿Conozco el cateto opuesto? Sí. ¿Conozco el cateto adyacente? No. ¿Por qué hago estas anotaciones? Porque voy a utilizar aquellas fórmulas donde solamente tenga una incógnita, y es la que voy a encontrar primero. En esta primera fórmula, si yo despejo, ¿qué encontraría? La hipotenusa. En esta fórmula, si yo despejo, ¿qué obtendría? El cateto adyacente. Esta no la puedo utilizar porque tengo dos incógnitas aquí. ¿Sí? Por eso es importante saber con qué cuento, y en base a eso, ¿qué fórmula o qué fórmulas puedo utilizar? En este caso puedo utilizar esta, o puedo utilizar esta. Como el problema significa o implica resolver el triángulo, pues tengo que encontrar los lados y tengo que encontrar los ángulos. ¿En qué orden? No me importa el orden, pero los tengo que encontrar. ¿Sí? Entonces puedo comenzar sacando la hipotenusa, o puedo comenzar sacando el cateto adyacente, cualquiera de los dos. ¿Sale? Voy a calcular, para variar un poquito, el cateto adyacente. Entonces, tangente del ángulo que en este caso mide 75 grados es igual al cateto opuesto que vale 100, sabemos que son metros, entre el cateto adyacente que voy a encontrar su valor. Y aquí, todo esto es una pieza. Tangente de 75 grados es una pieza. El cateto adyacente es otra pieza. Si yo despejo, esta cantidad que está dividiendo pasaría multiplicando, y esta cantidad que va a estar multiplicando la pasaría dividiendo, o como diría mi abuelita, cuernitos. Tengo esto de aquí, y haciendo un despeje puedo aplicar unos cuernitos, como los que te aplicó tu ex. Entonces, ¿cuál dice? Cateto adyacente es igual a 100 entre la tangente de 75 grados. ¿Sí? Ahí está. Cuernitos, como los que te aplicó tu ex. Entonces, estos cambian. ¿Sale? Ahí está. Este estaba dividiendo, pasó multiplicando, esto estaba multiplicando, pasó dividiendo. De esa manera, obtendría el cateto adyacente. Ahora ya nada más hay que tomar nuestra calculadora, y dividir los 100 metros, o 100, entre lo que vale la tangente de 75. Como estamos usando tres decimales, como mínimo, aquí me da cateto adyacente es igual a 100, entre 3.732. Eso es lo que vale la tangente de 75. Lo estoy haciendo por paso para que no haya problema. Y haciendo esta división, eso me da 26.795. Es un cateto adyacente, y si el triángulo trae una distancia dada en metros, pues esto también va a estar en metros, ¿sí? ¿Sale? Ahí está. 26.795 metros es lo que vale este cateto adyacente. Y como ya conozco esta distancia y esta distancia, ahora sí, podría calcular la hipotenusa con esta fórmula, podría ser una opción, o la otra sería usando el teorema de Pitágoras, porque ya tengo los dos catetos y me falta la hipotenusa, ¿ok? Tengo las opciones para poderlo hacer. Oiga, profe, ¿puedo usar el teorema de Pitágoras o puedo utilizar esta fórmula y despejar la hipotenusa? Sí, puedes hacer cualquiera de las dos, ¿ok? Tienes esa libertad. Muy bien, entonces ahora nos vamos para este lado. Tenemos que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. C es la hipotenusa, que es lo que me hace falta, por lo tanto C va a ser igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada, y en el teorema de Pitágoras, A y B, que son los catetos, los puedo poner de manera indistinta, como yo quiera. Para mí A va a ser el cateto adyacente, ¿sale? El valor de A va a ser 26.795, y eso lo voy a elevar al cuadrado, y el valor de B va a ser 100, que también lo tengo que elevar al cuadrado. Bueno, si yo hago toda esta operación, primero elevo al cuadrado, luego hago la suma, y a ese resultado le saco la raíz, ¿cuánto vale siempre? ¿Cuánto vale la hipotenusa? A ver, ¿quién me puede decir cuánto vale la hipotenusa? Recuerden que pueden utilizar tres decimales, o más, ¿ok? A ver, son 103.527. Ok, 103.527, es una hipotenusa que también va a estar rata en metros. ¿Sí les dio ese valor? 103.527 metros. Ok, ahí está. Ya tengo los tres lados de mi triángulo, ¿ok? Y comencé calculando los lados, porque calcular el ángulo que me hace falta creo que está sencillo, ¿verdad? ¿Cuánto vale? 15, 15 grados, así es. Este ángulo, que yo le voy a llamar el ángulo teta, ¿ok? Recuerden que podemos usar letras griegas para representar los ángulos, este es el ángulo teta, que es el que viene muchas veces en las fórmulas, el ángulo teta. Bueno, pues si yo sé que este mide 75, porque ya viene en el ejercicio, y la suma de estos dos debe dar 90, para que 90, con este 90, sea 180, pues entonces, ¿cuánto me falta para llegar a 90? 15, ¿sí? O de manera formal, teta es igual a 90, menos los 75 que ya conozco, y eso en efecto me da 15 grados. Si no me dice que convierta radianes, el ángulo que obtenga, o los ángulos que obtenga, tienen que estar en grados. ¿Ya está? Tres lados, los tres ángulos ya los conozco, entonces mi problema está resuelto. ¿Ok? Entonces, cuando tengan un triángulo, que de manera inicial conozcan un ángulo, y uno de los lados, tengan mucho cuidado con cuál fórmula van a utilizar. Recuerden, voy a utilizar la fórmula, de la cual solamente tenga una incógnita para poderla despejar. ¿Ok? Si hay dos datos que no conozco, entonces no puedo utilizarlas, a menos que hubiera dos expresiones y que las iguales, pero eso ya es un procedimiento más avanzado. ¿Vale? ¿Dudan, chicos, hasta aquí? ¿Muy bien? Ok. Bueno, ahí está. Entonces, este, nada más como práctica express, hay que calcular el valor de, hay que resolver este triángulo, ¿ok? Hay que resolverlo, a ver qué tal. Resolver el siguiente triángulo, aquí está el ángulo de 90 grados, este mide, eh, 62 grados, y de acá mide 20. ¿Vale? 62 grados, y de aquí mide 20. Hay que calcular los otros lados, y el ángulo que falta. Bueno, el ángulo está fácil, ¿no? Pero, hay que calcular los lados también. ¿Vale? 62 grados mide el ángulo, y 20 unidades mide este lado. Por favor, sí, todas estas clases las subo a YouTube, como ya se dieron cuenta. y, a veces cuando llega la hora de resolver la evidencia, este, los ejemplos que pueden utilizar como apoyo para poder resolver su evidencia, están en los videos. por ejemplo, ahorita, me enfrasqué un poquito con triángulos rectángulos, con rectágoras, y con las razones trigonométricas. Pero, a lo mejor, con sus otros compañeros del grupo que viene, puede que en vez de explicarles esto, les explique, les empiece a explicarle nesunos y cosenos. Entonces, este, hay que ir, hay que ir revisando los, los materiales, porque, para que vayan, este, resolviendo sus, sus inquietudes. De todas formas, cualquier duda que tengan, cuéntenmela. Cuéntenmela, sin miedo. Un buen riz de felicidad, hasta que lleguen los parciales. Gracias. Gracias. ¿Cuántos son en el grupo? 33. ¿33? ¿Cuántos están en mi línea? Ok. ¿21? Y no somos nosotros. Ok. Sí, veo, veo, bueno, al menos, veo aquí 28 almas. Alguien debe estar conectado al doble. Ah, sí. Alguien está conectado por dos, ya vi, pero sí están todos. Está bien, chicos, para que les ponga, entonces, hoy su asistencia completa a todos. Porque así es esto. Bueno. Si este mide 62 grados, ¿este ángulo cuánto mide? 28. 28 grados, eso lo tenemos claro, ¿no? Y bueno, si este mide 28, entonces, a la hora de utilizar una razón trigonométrica para encontrar alguno de estos dos lados, tiene la posibilidad de elegir como ángulo de referencia cualquiera de los dos que le conocen. No necesariamente el de 62, también puede ser el de 28. ¿Sí? Pero bueno, imagínense que iniciaron con el de 62. Voy a revisar, al azar. Coseno, de 62 grados, es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Reviso, ¿conozco la hipotenusa? Sí. El ángulo también. ¿Y qué obtendría? El cateto adyacente. ¿Aplico unos cuernitos? Bueno, no, en este caso no. La hipotenusa simplemente pasaría multiplicando a la izquierda. La hipotenusa por el coseno de 62 grados, y eso es igual al cateto adyacente. Entonces, la hipotenusa vale 20. El coseno de 62. se multiplican esas dos cantidades, da un aproximado de 9.38. 9.389, me sale. Con todos los decimales, claro. Cateto adyacente, 9.389. A lo mejor se utilizaron tres decimales, o cuatro decimales, o cinco, puede que haya una discrepancia con la última cifra. no se estresen, lo están haciendo bien, solamente que, a lo mejor no estamos usando los mismos decimales, por eso pasan esas cosas. Yo aquí utilicé todos, todos los que me salen en el coseno de 62, lo multipliqué por la hipotenusa que vale 20, y eso me da 9.389, que es esto, en este caso sería, cateto adyacente, 9.389. Es el retículo. Ya teniendo los dos lados, usas pitágoras para encontrar el otro. En este caso es un cateto, otro cateto, y así van resolviendo. Nos vemos la siguiente sesión, si Dios quiere. Se me cuidan mucho, hoy les pongo asistencia a todo el grupo, coman bien, estudien, y pasenla bonito, tengan una extraordinaria semana. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, abatorios. Hasta luego, profe. Gracias.